Comenzamos con las noticias. En el segundo día de la audiencia de primera declaración del empresario farmacéutico Gustavo Alejos, el juzgado decidió ligarlo a proceso y enviarlo a prisión preventiva. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El exsecretario privado de la presidencia y empresario Gustavo Alejos, cuando se entregó el 28 de diciembre, asegurando ser inocente, lucía relajado y hasta sonriente. Pero conforme la audiencia de primera declaración avanzaba este martes y el Ministerio Público presentaba distintas pruebas como una tabla en la que se le consignan que él entregó comisiones para que se vendiera su producto en el Ix, su rostro cambió. Lucía, preocupado y tenso. Una premonición de la resolución de la jueza sexta de instancia penal, quien encontró suficientes razones para ligarlo a proceso por tres delitos. Razones por las cuales la juzgadora considera que con la investigación que hasta el momento se ha realizado, teniendo en cuenta la etapa de indicios en las que nos encontramos, ligarlo a proceso penal y dicta el auto de procesamiento en su contra, señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, conforme a los hechos ilícitos que el Ministerio Público le ha reprochado, conforme a la investigación que se ha analizado en esta audiencia por la juzgadora y que sustenta ese hecho ilícito, ligarlo a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Y tras conocer la decisión de la titular del juzgado sexto de instancia penal con respecto a enviar a prisión preventiva y también ligarlo a proceso, Gustavo Alejos prefirió no emitir mayores comentarios ante los medios de comunicación. Al ser entrevistado por la prensa con un rostro de incertidumbre muy distinto al que mostraba el lunes, Alejos aseguró que esperará el juicio y mientras tanto se dedicará a preparar su defensa para demostrar que es inocente de los tres delitos que se le han imputado. Bueno, creo contrario ahí a algunos temitos, pero vamos a esperar el juicio mejor ahorita, vamos a platicar con los abogados. ¿Está de acuerdo con lo que no se le haya mandado a la prisión preventiva Mariscal Trabajo? Sí. ¿Qué es la discusión del sistema penitenciario? Ahí sí no estoy de acuerdo, pero primero Dios hay que ahí sea, ¿verdad? ¿A qué le teme el señor Gustavo? Pues estar ahí en el Mariscal Trabajo no le temo a nada. Pero durante la audiencia de Gustavo Alejo surgió el nombre del expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez. ¿Qué tienen en común Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social y el empresario Gustavo Alejos Gámbara? Ambos fueron secretarios privados de la presidencia, el primero con Otto Pérez Molina y el segundo con Álvaro Colón. Pero durante la audiencia judicial salió a la luz que ambos habrían sostenido negocios. El Ministerio Público secuestró a la oficina Alejos un documento en el que se detallaba que JDR, iniciales del expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, pudo haber recibido dinero proveniente de las casas farmacéuticas relacionadas con el empresario, que ascienden a 160 mil quetzales en dos periodos. Del 1 al 29 de septiembre del 2015, hay abreviaturas como JDR, una cantidad total de 47 mil 178,58, JPM, una cantidad total de 32 mil 854, eso es septiembre del 2015. En julio del 2015, hay anotaciones, JDR, un total de 119 mil 846,17, pero con una anotación también donde indica ya no, JPM, 83 mil 458,33, ya no. JDR, seis meses, total 29 mil 19,17, pagado el 7 de abril del 2015, cheque 57 mil 853. En audiencia Alejos negó alguna amistad con Juan de Dios Rodríguez, asegura que son conocidos y que no ha dado regalo alguno al expresidente del Seguro Social, quien guarda prisión por adjudicar un contrato de forma anómala. En los documentos de Alejos también se localizó un listado de porcentajes que se habrían dado a doctores de las distintas unidades del Seguro Social, que oscilan entre el 1 y 2 por ciento. Entre estos, Gerona recibía el 1.5 al 2 por ciento, Camip, 1 al 2 por ciento, Barranquilla, 2 por ciento, Servicios Zona 11, del 1 al 1.5 por ciento, entre otros. 7 con 13. La decisión de la jueza Silvia de León ya ha sido tomada con respecto a enviar a prisión preventiva y también ligar a proceso a Gustavo Alejos. Sin embargo, no se sabe en qué lugar guardará prisión preventiva. Sergio Segueda tiene todos los detalles. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Ana Lucía. Pues justamente nos encontramos en el interior del sótano de la Torre de Tribunales, donde aún se encuentra en estas carceletas Gustavo Alejos. Aún ya pasadas siete horas después de que la jueza Silvia de León diera y dictaminara en algún momento que el sistema penitenciario se haría cargo de definir a qué centro carcelario sería trasladado Gustavo Alejos. Cabe mencionar que a esta hora aún no se ha ejecutado ese traslado. Gustavo Alejos aún se encuentra en este lugar, así que vamos a acercarnos hasta donde él se encuentra para poder tener una impresión más directa de él, como estamos totalmente en vivo, para poderles tener unas palabras. Perdón, sabemos que estaba usted también un momento con su familia, pero si nos pudiera comentar, se conoce extraoficialmente que podría ser trasladado Mariscal Zavala. ¿Qué opinión le merece esta decisión? Mira, esa es una decisión de la jueza y estamos esperando que se dé. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, lo que te puedo decir, ¿verdad? ¿A ustedes ya les confirmaron que será justamente este centro preventivo, ya que es una información extraoficial? No, no, no. ¿Qué pasará si la decisión es un preventivo? Hay que esperar, lo que Dios decida a vos, ¿oíste? Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que se dio y justamente como lo mencionábamos, extraoficialmente ha trascendido que Gustavo Alejos será trasladado a una carceleta en el sector B, del área del cuartel de Mariscal Zavala. Sin embargo, esa es una situación que hasta el momento aún no ha sido confirmada. Hace apenas una hora el sistema penitenciario informaba que la petición, en este caso el oficio del juzgado sexto, había llegado hasta manos ya del director del sistema penitenciario y aún estaba bajo evaluación para determinar en algún momento a qué horas se ejecutaría el traslado y conocer exactamente hacia qué centro carcelario será trasladado. Esta es la información que nosotros podemos llevarles a ustedes desde el sótano de la Torre de Tribunales. Mientras tanto, vamos a regresar con ustedes al estudio principal. Excelente, muchísimas gracias, Sergio Segueda. Está en vivo, completamente en vivo, desde Torre de Tribunales logrando obtener algunas declaraciones de parte de Gustavo Alejos, quien dice que todavía no se le ha confirmado si será enviado o no a Mariscal Zavala. Por supuesto, cuando nosotros tengamos confirmada esta información, se lo haremos saber. Sebastián, ¿qué más noticias hay? Ana Lucía, seguimos hablando del mismo tema. En los dos días que duró esta audiencia de primera declaración, los puntos expuestos por el empresario Gustavo Alejos Cámbara al parecer no fue tan espontáneo como él quiso aparentar. El exportador de macadamia y café ya tenía hecho su plan, posiblemente para salir bien librado del caso penal. Su plan incluía magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, hasta periodistas. Esto según lo divulga la juez del caso, quien pone en duda la buena fe del empresario al enfrentar a la justicia. Contactos, MP, acciones, buscar entrevista al más alto nivel posible, averiguar quiénes estarán en fiscalía específica, observaciones, identificar si le darán seguimiento al tema específico, si tienen más material. CICIG, tener entrevista con persona designada. El objetivo que va en la observación, averiguar hacia dónde conducirán acciones. En tribunales, elaborar listado de jueces a los que pueda llegar caso. Estructuración de contactos. En la observación, dice investigación, toma de contacto con operadores. Es decir que en situación de jueces, tenía que elaborar la lista de quiénes son los 11 jueces de lo penal de Guatemala y entonces estructurar contactos que pudieran tener con estos jueces, según este listado. Corte Suprema, estructuración de contactos con todos los magistrados. Observación, investigación. CC, activación de contactos. Ahora que Gustavo Alejos ha sido ligado a proceso, la juez Silvia de León, en el juzgado sexto del ramo penal, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, deben de presentar en tres meses una acusación formal debidamente fundamentada. Ha sido resuelta la situación judicial del empresario Gustavo Alejos, quien fue enviado a prisión por considerar que puede obstruir la investigación, porque le fue localizada una estrategia que llega hasta la Corte de Constitucionalidad y porque así como se fugó la primera vez, lo puede volver a hacer con apoyo de su familia. Al respecto, la defensa ha anunciado que analizará lo resuelto por la juez para dar marcha atrás con lo decidido. Vamos a estudiar la resolución para determinar qué acciones tomar, para ver si es procedente de la impugnación de la misma o si nos acogemos al plazo que ha dictado la señora jueza, toda vez que al final favorece que uno tenga la oportunidad de buscar prueba para desvanecer las acusaciones. Más que todo, nos interesa mucho peritajes acerca de la computadora que se volvió tan famosa en las audiencias, toda vez que considera esta representación que mediante prueba pericial probablemente se puede acreditar que mi patrocinado no tenía acceso a esa computadora tal y como él la ha indicado, ¿verdad? Entonces que sean los peritos quienes hagan su informe y decidan si existe probabilidad de que él haya sido el dueño o quien utilizaba esa computadora. Altalef es exintegrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad y exfiscal del Ministerio Público. Al consultarle al jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, sobre la ventaja que podría tener, aseguró que no hay forma de bloquear el proceso. Mire, según recuerdo, el abogado Altalef se retiró de la Comisión hace tres años. Entonces yo desconozco o dudo de que él pudiera tener alguna información que pudiera poner en peligro tanto su desempeño profesional como investigaciones conjuntas del Ministerio Público y la Comisión. La defensa tiene tres días hábiles para ingresar a un recurso de apelación y debe ser una sala quien decida si respaldó o cambia la decisión de la juez sexto penal, Silvia de León. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Y en este día se conmemora un año más de la firma de los acuerdos de paz y por supuesto, este ha sido el tema de discusión en nuestras redes sociales. No es así, Sebastián. Así es, Ana Lucía, estamos presentándole ahora nuestras redes sociales. Recuerde, como siempre, le invitamos a que interactúe con nosotros a través de ellas para enviar su comentario, su opinión. En Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter, arroba Canal Antigua. Le preguntamos hoy, 19 años después, que se firmara el 28 de diciembre del año 1996 los acuerdos de paz, ¿qué cree que se han servido de algo estos acuerdos para los guatemaltecos? Vamos a leer algunos de los mensajes. Soy la Cáscara nos dice, paz, la guerrilla se vendió, la derecha sigue mandando, pero ahora nos mandan mareros a controlar las calles para no perder la costumbre de mantener sumiso al pueblo. Jorge Arriaga, paró el conflicto armado y se inició el conflicto social donde los corruptos, ladrones y narcos controlan el poder. Seguimos leyendo algunos mensajes. Gustavo Ríos nos dice, para nada, todo fue un montaje y no ha habido un progreso para el país. Seguimos en lo mismo y siempre seguiremos así. Guatemala nunca progresará. Candio Forlán nos dice, nació a partir de los acuerdos de paz un grupo de vividores, vendepatrias, terminando el negocio del conflicto, crearon las maras. Edgar Beltrán nos dice, ninguno de los grupos comprometidos ha hecho algo por Guatemala. María de León nos comenta, supongo que por sí, que no, porque sí tuvieron paz, no matarían a nadie. Margarita Ull se nos dice, si hay más ladrones, extorsionadores, bandas delictivas, niños asesinos, más drogas en las calles, los hijos no respetan a sus padres y muchos no quieren trabajar y ganarse la vida honradamente, pero se firmó la paz, esa es la opinión de Margarita. Patricia Chupina nos comenta, paz, cuál, si así se le puede llamar a tanto asesinato, robo, impunidad, sumisión, hambre, desempleo, etc. Aníbal de León Soto, no sé a qué le llaman acuerdos de paz, si Guatemala nunca ha tenido paz, siempre ha estado sumisa y atemorizada por marcas, crimen organizado y el colmo por políticos, vendepatrias y corruptos, no sé a qué le llaman paz y democracia, es la opinión de Aníbal de León. José Luis López nos dice, ¿y de qué paz hablan? Solo para los ricos, porque para nosotros los pobres siempre tenemos encima las maras, bandas de ladrones corruptos, maras y bandas de funcionarios ladrones corruptos, ¿qué costará combatirlos? Por si se puede. Anabella de León nos dice, pregúntenselo a Álvaro Arzú, y una vez que le pregunten por qué dos manos izquierdas, supongo que esta es la parte, Anabella se está refiriendo al monumento a la paz, que está tanto en el Palacio de la Cultura como en la zona 4 frente a la Municipalidad de Guatemala. Regina Mijajo nos dice, para nada, aún andan con recores buscando culpables, cuando en el conflicto armado ambos lados fueron partícipes y culpables de las matanzas. Estos son parte de los mensajes que estamos recibiendo ahora en nuestras redes sociales, estamos muy pendientes de su comentario, pausa a la lectura de ellas para conocer qué sucede en los deportes Andy.